Miles de personas damnificadas por los créditos UBA y temen, por supuesto, por lo que pueda llegar a pasar en el futuro. Estamos en contacto con Julia Irasoki, abogada de un grupo de damnificados en este caso. Julia, buenas noches, bienvenida. Germán Gachelo le habla, ¿cómo le va? Hola Germán, ¿cómo estás vos? Buenas noches. Muy bien, gracias por atendernos, Julia. Bueno, ¿cuál es la situación que viene ya de larga data con una serie de reclamos? Y por supuesto, la angustia siempre a flor de piel por no saber qué es lo que va a ocurrir. Desde el punto de vista político, Jarván, tú sabrás mejor que nadie que no hay ningún tipo de novedad ni noticia al respecto, no hay ningún proyecto de ley que haya avanzado al respecto de la modificación de la ley de UBA. Desde el punto de vista político no hay absolutamente nada. Novedades judiciales, sí hay una gran cantidad de hipotecados UBA a lo largo y a lo ancho del país que ya tomaron la decisión de iniciar acciones judiciales, ya sea en las cuestiones individuales propias, o sea, acciones judiciales unipersonales. Y bueno, nosotros acá en Córdoba tenemos iniciadas las acciones colectivas en contra del Banco Nación y en contra del BBU Banco Francés, que siguen su etapa procesal correspondiente. Bien, ¿hubo algún tipo de avance, alguna novedad, por lo menos en este sentido, o nada por el momento? Sí, existe. A partir de los primeros meses de este año hubo una repercusión muy importante con un fallo que salió en la localidad, en la ciudad de Mar del Plata. Es el primer fallo de un juicio iniciado por un hipotecado UBA, en donde la jueza, por supuesto que está pelado, pero un fallo de primera instancia, donde una jueza determina que esta forma de aplicación de una actualización que se hace al capital, donde está atado a la inflación, por circunstancias que están dentro de la Ley de Defensa del Consumidor, donde se han abolido absolutamente todos los deberes, ya sea de información, cláusulas abusivas, etc., manda a las partes a hacer un esfuerzo compartido. ¿Esto qué significa? Amorigerar el impacto inflacionario que tiene actualmente la cuota en todos los damnificados. Te hago un recuerdo de que el crédito UBA, o la UBA, como medida para cada uno de estos hipotecados, se actualiza día a día. O sea, esto es una situación de sobra permanente. Si vos le consultás a cualquier hipotecado cuánto va a deber el mes que viene, no lo vas a ver. Ni siquiera lo vas a ver el banco que le está cobrando. O sea, ¿podemos abordar algún ejemplo concreto, Julia, poniendo algún monto, por ejemplo, del crédito, como para tratar de tener una idea, una dimensión de la problemática? Es matemática pura. Si el hipotecado sacó un crédito en el año 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, son cuatro años. Aproximadamente, como un prorrateo común y corriente, la aplicación de la inflación en un 50% nominal anual, estás hablando de una actualización del 200%. Eso significa que si esa persona sacó un millón de pesos, hoy le debe al banco cuatro millones de pesos. O sea, se cuadriplica su importe de deuda, aún habiendo pagado las cuotas en tiempo de informe. Eso te lo van a comentar y te lo van a acreditar cualquier hipotecado que conozcas en Villa María, en San Francisco, en Córdoba Capital, en Buenos Aires. Hoy salió también una nota en un diario importante de Córdoba, donde, bueno, una familia sacó un crédito por 2.300.000 pesos, hoy debe 9.500.000 pesos, habiendo pagado las cuotas en tiempo de informe. Esto te da una pauta, que es un poco lo que venimos diciendo desde el colectivo, desde que se inició, allá por el año 2017-2018, que esto iba a ser una deuda imparable, una deuda impagable y una deuda que va a llevar en algún que otro momento, algunos más temprano, otros más tarde, a o vender la casa o transitar el desparpajo y la zozobra de la justicia argentina, con todo lo que eso implica, con las demoras que tiene nuestra justicia y, bueno, atrapadas 120.000 familias en estos créditos que han sido realmente calamitosos y catastróficos para las personas que los suscribieron. Bien, o sea que más allá de lo que pueda pasar a nivel judicial, lo que ustedes reclaman o verían con buen agrado sería una decisión política que trate de moligerar, de calmar un poco las aguas en este sentido. Estos créditos se crearon por ley, entonces para poder darle una solución a todos de una manera más criteriosa es la modificación con otra ley. Yo recuerdo cuando se sancionó la ley 27.271, todo el arco político la aprobó, si bien fue en la era de Macri y esto fue un caballito de batalla de esa gestión, no olvidemos que el gobierno actual de Alberto Fernández también se comprometió para darle una oportunidad a esta gente de poder pagar su deuda, cosa que todavía al día de la fecha no ha acontecido. Fue uno de los especies de campaña más importantes de Alberto Fernández en el año 2019. Bien, Julia, el agradecimiento desde Canal 20 Noticias por este contacto. Que tengan buenas noches. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Abrazo. Nosotros continuamos, dejamos de hablar de este tema para abordar el deporte, porque Ameguino, el guión villamariense, está en etapa de playoff y viene con un triunfo, 103 a 87 ayer como visitante frente a estudiantes de Tucumán el viernes.